La dirección cantonal de turismo de Puerto Viejo dio un balance de los resultados por el feriado del 10 de agosto. Juvenal Saltos, director de esta entidad, lo calificó como positivo. Tenemos una estimación de 25 mil entre visitantes y turistas. Estamos estimando que hubo una dinamización económica de más de medio millón de dólares en cuanto a todos los servicios turísticos y sus complementos. Aquí me refiero a alojamiento, a alimentación, a bebidas, a transporte, a los servicios turísticos que tiene también la playa, que brindan también para el deleite de las personas. Los tres días de sueto coincidió con las vacaciones escolares de la Sierra Ecuatoriana. Esto hizo que decenas de ciudadanos de esta región lleguen hasta Cruzita y otros balnearios manavitas. Así lo relata Noemi Zambrano, comerciante. Ahorita está más de la sierra, sí más de la sierra, pero también hay de Puerto Viejo, extranjero. Uno de los factores más importantes que tuvo lugar durante el fin de semana fue la seguridad. Lenín Peralta, coronel de la Policía Nacional encargado de la subzona, destacó que durante estos días se desplegó un importante contingente de uniformados para la tranquilidad de los visitantes. En el tema del feriado, hemos desplegado en todo el perfil costanero la provincia de Manaí, policialmente hablando. Ha desplegado personal en todo el perfil costanero. Empezamos en el distrito Pedernales, toda la ruta del Espóndilus, llegamos a lo que es Jama, Coaque, Canoa, San Vicente, San Clemente y Bahía de Caraques, llegando también hasta el distrito Manta. Todo el perfil costanero ha sido monitoreado tanto por personal de la Policía Nacional en lo que es el tema de las playas como en el traslado en las vías. El uniformado recalcó que durante el fin de semana no hubieron mayores novedades. En Ecuador restan cuatro feriados nacionales para este 2024, los cuales son el 9 de octubre, Independencia de Guayaquil, Día de Fieles Difuntos e Independencia de Cuenca en noviembre y el 25 de diciembre como Navidad.